El dictador Daniel Ortega volvió a atacar a la iglesia católica y la calificó de ser una mafia que no representa los principios de Dios ni los de Cristo. El régimen de Ortega y Murillo mantiene un ataque constante en contra de la iglesia católica. 19 sacerdotes y dos obispos están en el destierro, son apátridas o están en prisión, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, quien enfrenta una condena a 26 años de prisión por diversos delitos fabricados en su contra. Ortega dio estas declaraciones durante el acto por los 89 años de la muerte de Augusto Calderón Sandino, en el que condecoró con la orden que lleva el nombre del héroe nacional, a los magistrados del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha, Lumberto Campbell y Alma Nubia Baltodano, también a la fiscal general Ana Julia Guido y al exdiputado y diplomático Orlando Tardencilla, todos operadores del régimen que en su mayoría han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asilo y nacionalidad a los nicaragüenses expulsados del país e invitó a resolver la crisis política de Nicaragua mediante el diálogo. El mandatario mexicano evitó una vez más condenar las medidas de Daniel Ortega, como la retirada de la nacionalidad a 317 nicaragüenses. En una carta que López Obrador remitió a Ortega el pasado 1 de diciembre y que hizo pública este miércoles, el mexicano ya se había mostrado abierto a recibir a los opositores, entonces encarcelados. Además, aseguró que varios de los 222 excarcelados desterrados el pasado 9 de febrero a Estados Unidos solicitaron estar en México. Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. Y también coincido de que la nacionalidad no se puede perder por decreto. El gobierno de Colombia ofreció al escritor nicaragüense Sergio Ramírez la nacionalidad colombiana después que el régimen de Ortega y Murillo le despojara de la suya, junto a otros 316 ciudadanos de Nicaragua. En un comunicado, la Cancillería de Colombia señala que esta oferta se la realizó el canciller colombiano Álvaro Leiva Durán, que se encuentra de visita en España. El encuentro con Ramírez en Madrid. Estuvieron presentes también los expresidentes de los gobiernos de España, Felipe González, y el de Colombia, Juan Manuel Santos. Ramírez aceptó la nacionalidad colombiana. Un posible cambio de la figura de Rosario Murillo, de vicepresidente a copresidente, implicaría la elaboración de una nueva constitución política por medio de una asamblea constituyente y la realización de un plebiscito para consultar el apoyo a esta medida que pueda haber entre los nicaragüenses, aseguraron expertos consultados por Confidencial. Tras el destierro de 222 excarcelados políticos el pasado 9 de febrero, Ortega dijo que Murillo ejercía la copresidencia y le indicó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que se hiciera una reforma. Una figura de copresidencia legalmente no es procedente por cuanto ambos tendrían las mismas condiciones, facultades y serían a la vez jefes de Estado y de gobierno. Es una delgada línea roja que establecería que no existe una sola línea de mando y, por otro lado, deja abierto que se den choques y contradicciones, explicó un abogado quien pidió el resguardo de su identidad para evitar represalias de la dictadura. En nuestro sitio web Confidencial.digital, lea el análisis completo. A partir de este año, los residentes extranjeros en Costa Rica recibirán una identificación física y digital emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería. El documento de identidad migratoria para extranjero lo recibirán las personas que lo tramitan por primera vez, quienes lo renueven o soliciten un duplicado, como parte de un proceso de transición el cual serán de dos años, hasta lograr la digitalización completa de este servicio. El documento digital se entrega en formato PDF y cuenta con un código QR que muestra información no sensible de la persona, la cual podrá ser consultada a través de la web de Migración y Extranjería, que permite verificar dentro de Costa Rica y en cualquier parte del mundo que el documento es auténtico y está vigente. Lea más detalles en Nicas Migrantes de Confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.